Luis, ¿qué cree usted que perdió el país el 24 de mayo con la muerte de Jaime? Yo creo que se frustró un proyecto, un proyecto histórico. Porque a lo mejor Jaime Roldó, si bien es cierto, o lo tuvo, no sé, una formación socialista, una formación de izquierda, yo creo que este proyecto hubiese sido un proyecto definitivamente único en esta región. Yo digo que se frustró un proyecto político porque finalmente, creo que de alguna manera, los diferentes movimientos sociales, incluido el movimiento indígena, que obviamente no era de la misma dimensión en la que hoy vivimos, pero tenía sus bases sociales en casi todo el país. Y creo que estos, los diferentes movimientos sociales, lo que hubiesen hecho es precisamente empujar hacia una política del gobierno con tendencia, yo digo, a cambiar la democracia en este país. Una democracia mucho más participativa. Si bien es cierto, no hubiésemos llegado a la meta, como hubiésemos querido todos, pero yo creo que eso hubiese sido, yo digo, una transición importante hacia la toma de poder por parte del verdadero pueblo ecuatoriano. Él cuando dice en el discurso, dice, es que esta vez yo estoy tomando el poder, dice, de las manos de la oligarquía de este país y que no va a ser fácil gobernar, y que no va a ser fácil transitar. Y por eso es que tenemos que hacerlo todos. Y decir, y todos en el sentido de que la democracia en este país tiene que ser distinta, mucho más participativa que representativa. Participativa en el sentido de que las diferentes formas de democracia que vivimos, por ejemplo, los pueblos indígenas, los campesinos, los agroecuatorianos, se incorporen, ¿no es cierto?, en la democracia nacional, para enriquecer esa democracia nacional. Y yo creo que eso hubiese sido, yo digo, la tónica del gobierno de Jaime Rúñez. Eso hubiese sido, yo digo, el proceso de gobernar este país por parte de Jaime Rúñez. No hubiese sido esa forma aplastante, vertical, autoritario, ¿no? Y mucho más como ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos, un gobierno oligárquico, ¿no es cierto? De tal forma de que creo que las cosas hubiesen cambiado. Y me parece que si Jaime Roldozo, ¿no es cierto?, hubiese estado vivo, hubiese logrado terminar su periodo, yo creo que otra suerte hubiera llevado a este país. Yo creo que no hubiese triunfado con León Febres Cordero, sino con una tendencia mucho más progresista de este país. Y asimismo, ¿cuáles son los frutos de eso, de lo poco que se alcanzó a sembrar? Bueno, los frutos yo creo que están a la vista un movimiento indígena que no solamente, como decía yo al inicio, lo tomó el proceso de alfabetización para aprender a leer y escribir, sino fue un proceso de toma de conciencia político, una toma de conciencia de la realidad de este país, que sirvió para ir organizándonos, y estamos organizados. Yo digo, por más que haga todos los esfuerzos del mundo, cualquier gobierno, incluido el actual, por destruir el movimiento indígena, no lo van a poner, no lo van a poner. Ni por ningún, yo digo, no sé, tal vez por milagro de alguien, pero yo creo que la consolidación del movimiento indígena que viene haciendo, tanto en su proceso de organización como en su toma de conciencia, ¿no es cierto?, en su posición ideológica, históricamente, yo pienso que los frutos son esos para el movimiento indígena. Y claro, yo pienso también que, de igual modo dirán los trabajadores, que no hubo, pues, yo digo, como hoy existe, por ejemplo, esa perversa forma de controlar a las organizaciones sociales en este país. O yo creo que la política de este gobierno es, no solamente, yo digo, aniquilar a los movimientos sociales, sino desaparecer un proyecto político del pueblo. Porque el pueblo es, son los trabajadores, son los intelectuales, son los maestros, son los estudiantes, somos los indígenas, los campesinos, etc. La clase media, yo digo, este sector, yo creo que precisamente se vio fortalecido, por ejemplo, en esa época, en la década de los 80, por ejemplo, podemos acordarnos del auge del sindicalismo en nuestro país, el movimiento sindical, fuerte, organizado. Digo, para nosotros, por ejemplo, la década de los 80, a pesar de que Jaime Roldós, ¿no es cierto?, se murió, pero nosotros tomamos como una década, yo lo llamo así personalmente, una década ganada. Es una década donde reflexionamos, una década donde debatimos, una década donde pudimos, yo digo, consensuar muchos temas, al interior, por ejemplo, del movimiento indígena. ¿Cómo llamarnos? ¿Qué somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, yo digo, son esas aperturas que se inició a raíz, precisamente, del retorno de la democracia encabezado por Jaime Roldós. ¿Cuál es su recuerdo del día que murió Jaime, Luis? ¿Cómo usted vivió ese momento? Uy, terrible. Chuta, usted me va a hacer llorar otra vez. Terrible, porque yo estaba viajando. Yo me iba, yo estuve en el estadio, pero del estadio yo tuve que estar enloja, precisamente, por asuntos estos de nuestras organizaciones y sobre la organización ya del proceso de la privatización. Y yo no supe a qué hora murió él hasta cuando llegué a Saraguro, a mi comunidad. Mi padre, que en esa época tenía 68 años, estaba llorando, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, nada, no pasó nada. Y, claro, yo también le pregunté, le digo, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Por qué está...? ¿Qué le pasó? Le dije, es que mi padre se murió. Terrible. Y era, pues, ya las noticias en las radios que Jaime Rodríguez se veía muerto. Y yo estaba llegando como a las 6 de la tarde a Saraguro, ¿no? Durante mi viaje, él estaba también viajando a Loja, ¿no? Y, claro, terrible, terrible. Toda la gente lloraba, sentía. Y parece que incluso esta nostalgia nos hacía que... Incluso el mismo trabajo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? En la paraventización, como que eso se iba a terminar también. Y, claro, algunos mayores presagiaban, nos decían, bueno, ahora se ha muerto el presidente, se va a morir también esto. Y hay que ir preparándonos. Y por eso empezamos a prepararnos. Por eso empezamos a organizarnos ya, yo digo, extrainstitucionalmente. Ya no bajo la regencia incluso del ministerio, de la universidad. Este instituto chiquito que tenemos es precisamente a raíz de que se terminó ese centro de investigación para la educación indígena que tenía la universidad. Lo hicimos independientemente. Y hasta teníamos que financiar nosotros personalmente los arriendos y todo lo que teníamos que hacer acá con la finalidad de mantener, por lo menos, la formación, la capacitación de quienes estaban dirigiendo la paraventización de las comunidades. Así que muy, muy triste, muy triste. Yo digo, ahí se perdió, yo creo que se perdió siquiera, yo digo, al menos, como decían nuestros mayores, un siglo de vida. Ahí perdimos todos. No sé si eso fue una cosa natural, una muerte natural, o fue las manos perversas de alguien, pero hizo muchísimo daño al país. Un daño irreparable en el país. Gracias. Gracias.